Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Hoy gente vamos a jugar con Cabeira, Cabeireña Vamos a ver que tal, a ver si podemos hacer algo interesante No vamos a hacer lo típico de vamos a esconderlo para que no lo sepan Me vale verga, me vale verga Vale, ponemos estas, estas tres ofertas y nos piramos, vale Ya hemos contribuido suficiente al equipo Hasta luego, rotaciones ahí abiertas, vamos a abrir un poquito Otro más por aquí, si acaso unas porciones aquí en azules Ahí está, tío, me voy a coger esto, la verdad Esto es un dron para mí Y me lo llevo, hola, que tal, buenas tardes, amigo ¿Todo bien? Me alegro, la mujer y los niños, bien Muy bien, amigo Vamos por aquí, corre Corre, corre, no me deja pasar Corre Uy, si queréis vivir, muy poco tarde Hola, que cojones Ah, corre Madre mía, vaya, te deja de mierda, tú Ah, psicópata Explota, explota, amigo Si lo sé que es aquí, venga, dale Te ayuda, amigo Vamos para arriba Vamos arriba Me metería a beber, corre, corre, corre Me escondo Ding Touchdown Vale, he hecho que hay Como ver ese silencioso y agresivo por el mapa ¿Más info? Vale Aguantamos un poquito Vamos acá, aguantamos Aguantamos un poquito, vale Están aquí abajo Parkour No, lo hagan de matar justamente ¿Ves adicioso? Aquí no hay nadie, ¿verdad? ¿Estás abierto? Sí Pero bien, hemos tardado un poquito, gente Así que iban a pulsar por las escaleras Pero no Está por allí Coming Oh, te tengo la cara Ay, me la he quitado Vale, me la he quitado ¿Dónde estaba? Ah, se ha metido ya en bomba Ah Vale, joder Te digo, menos mal que no le he hecho ni puto caso al Pink Porque no estaba ni cerca, tú Madre mía Estaba en la misma habitación y de milagro Vale Bar Esta va a ser algo más complicado en Cabrera Pero bueno A ver si no podíamos interrogarlo Porque había mucha gente en garaje y tal ¿Vale? Por eso no podíamos hacer nada Porque tenemos una persona por fuera en azules Que hacía tiempo que ya se había ido ¡Ey! Y están nuevas cartas No se ve que han puesto estas nuevas cartas, ¿verdad? Pues todos vosotros, la verdad Disfruten, disfruten No se ve que eran de verdad Pensaba que eran de coña las cartas estas Los fondos Vale, pues ok, la verdad O sea, no he visto ningún tipo de publicidad Ni nada por parte de Ubisoft De Rainbow Six Que de esto, ¿eh? Ha hecho más por algún que otro Usuario de Twitter que lo he visto Si no Es que ni por la sombra Venga, va para el lío Va para el lío Va para el lío, ya va Amigos Vamos, hombre, vamos Me he hecho un poquito agua mientras Tengo sed A menudo día de grabación llevo, gente Pero tal cual, ¿eh? Porque dentro de poco Me voy de vacaciones unos días Porque hace años y años Años largos Que no me voy de vacaciones Y me ha dicho una amiga y tal Digo, venga, va Digo, pues insiste Pues eso, desde que estoy en YouTube No me he ido ni un solo año de vacaciones Llevo 5 o 6 años Y me he ido Está rotos Oh, madre mía Pues mira, mal que no le O sea, lo he visto de milagro Esto con los drones aquí La que se rompiera es esa, ¿verdad? Sí, era esa La que estaba asomida Va y revisamos drones Epa, eso entró No O sea, que sí, pero no era Vaya, pero esto Aguantas que le he pegado al otro, ¿eh? Al de garaje Vale, vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a quedarnos aquí arriba Otra vez Qué pesado eres con esa mierda, tío Que eso no vale para nada Vaya, vayatela Está pesadito Vaya, amigo Que te he visto de nuevo Vámonos Cuidado Vale, gracias Vale, vamos a quedarnos por azules Tontanéis a las notas, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí Ahora tiene que venir para acá Hola, buenas tardes Es que lo escucho con el troncito, tú Recargamos todo Que no se nos líe Solo tenemos dos balas ¿Dónde me han disparado? Venga, tío, máquina No te asustes, ¿eh? ¡Ay! ¡Tiu! Que habilidadamente es hacer esto todo el rato Corriendo la patro ¡Se han ido todos! ¡Wow! ¿Quién es? Madre de señor Vaya humillazado, tú ¡Atentos, atentos, 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 atentos! ¡Nice shoot! ¡Thank you! A ver si se lo Está ahí Me ha hecho buen tiro Le digo gracias Ya que lo, pues, mirad bien, ¿sabes? Me digo, tiene la suerte De que He pillado la cobertura De De Del murito ese, ¿sabes? De esa vaina Si no me, vamos Me destroza La cadencia que tiene La potencia O sea, que me he estado todo el rato detectando Una locura Vale, pues Pues muy bien, ¿no? Vamos a finiquitar con Un flores Vamos a ir con un flores Va, me apetece Holográfica, ¿qué dices, hombre? 1.2.0 Eso siempre Esta, ya que este arma no se va apenas Y ya está Cegadora Cegadora ¿Por qué no? Let's go Let's go, bro Let's go Vale, pues Vamos a finiquitar con esto Me molaría mucho matar con el drone de flores como tal Pero La vida, la verdad La vida Por eso, donde me voy de vacaciones Seguramente Bueno, seguramente Voy a irme, sí o sí A la playa Según parece A la playita Que hace Es que hace un montonazo de años A la playa, años Pero de cuando era chico Y a la piscina, no tanto Pero me hace lo mismo, ¿sabes? Eh, un Virgilius Uy, caparrón ¡Pas cool! ¡Ya! ¡Salta! ¡Salta! Impresionante Sí, sí Dile a la crack ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Vaya jugo de pies! El pobre Ha querido hacer ya Jeje, no te quiero matar Ya, claro Cuando has gastado todas las armas Están arriba Justamente donde queríamos Perfecto Vale, principal Vamos bien ¿Qué récord tiene esto? Ninguno Perfecto Tenemos que subir ahí arriba Para meter toda esta vaina Todo lo gorda ahí Ahora, toma por culo Leach Uy, joder Si tiene por las balas esto Que sí Que sí Que sí Es una persona No No pasa Esto lo tira dentro No lo tira dentro No hay nadie No hay nadie No hay nadie Coming 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 Ya, ya Ahora lo he destruido Ok Espérate que veo por ti Estás aquí, ¿verdad? No, se ha pirado Joder Se ha matado el solo Se ha matado Tengo otro arma Pongo otro arma Le tiro Tiene ningún problema Esto, tío Yo te digo No tengo ningún problema Se va a comer con patata Upa No lo he visto Tú, no Era Ah, la Ela No La Ela ni de dónde estaba No, la Ela no No, lo he hecho La Ela no El mutuo sí Pero tenía que ir a la derecha Metió Lo mismo otro en garaje Amigo, te has escuchado A la derecha Sí, no Vale, vale Menos Mal Porque se escuchan Cargando un granado Ah, hay una granada Bugueada, tú Por esa de ahí Hay una granada Bugueada, ella A ver si se acercará Cómo sale Cómo va Se carga la Ela, tú Por Mirona Pobre patillo Ve, ha abierto Esa granada Y metía, gente Tú, tú, tú Tú, tú Pues mira, me apetecía Me apetecía que esto Bueno, amigo Muy bien Antes que el tío Holdea o algo Nada, nada O sea, el tío no hay Holdea, la cabera Digo, tío La cabera Para adelante ahí Venga, vámonos Malolete, vámonos Otros flores Gente, quiero Quiero cargarme a alguien Con esto, tío Quiero cargármelo ¿Dónde están flores? Aquí, gracias Y esto Es que el arma parece De mentira No, yo Literalmente el arma Parece un poco de coña Tocatocatoma Esto he quitado Esto he quitado Perfecto Venga, va Para todo este tipo de partidas A ver Prefiero ganarlas, ¿no? Porque sí, pero bueno Lo que me importa más Es el divertir Y el pasármelo guay La verdad Y eso de momento Me está gustando Personalmente Con el tema de las interrogaciones ¿Hemos interrogado esta partida? Creo que no hemos interrogado, ¿no? No diré que no Pero bueno Con el tema de jugar Con Cabeira Me ha gustado, me ha gustado Ha sido guay La última kick que hemos hecho Con Cabeira La segunda ronda de defensa Está muy guay No sé, mola Vale, ¿dónde están? Si están aquí arriba Bueno, no creo que están aquí arriba No, han ganado Ahí está Pero claro Si es casual No sé cómo funciona realmente esto Parkour Vale Va a hacer la trampilla Están abajo Vale Pues podríamos ir Por Putilonguis Vale Pues podríamos ir Incluso por túnel, ¿eh? ¿Qué tenemos? Claymors Claymors Vale, verga, tío Eh, sí Da igual Voy con este, va Voy así Eh, no creo que hayan cerrado túnel, ¿eh? Vamos a ir a tope Aunque la metigo No han cerrado Ni ha abierto nada Joder, nada Se ha quedado ahí al contado, tío El mierda es este Pino puerta No hay puerta, nada Ventana, nada Tampoco Pues estupendo Vamos a tener que romper esto con el drone Pero bueno Amigos, ponete en el suelo Gracias Ahí lo tenemos Tarda mucho en quitarse La mierda esta, ¿eh? Opa, zapopa Vale Pegamos un saldito Para dar la vuelta rápidamente Es clear De también Un zambombazo Bueno, en verdad No, no puede tirarlo con el mute Ah, solo tengo 27 balas Is it a Ration? Maybe No, is it a Frost Coño ¿Cuál es la atrapa, coño? Ah, no me deja poner la atrapa al juego Toma, zambomba No El último es un revólver Move, move, move Ay, no Por el puto drone de... O sea, por el puto mute Ahora se carga el mute, tío Está ahí tú Hostia Amigo Matalo, matalo Acábanme Ay, no llores 100% Uy, qué pena Además que no se da ahí Tiene muchas balas, gente Hay dos personas ahí, eh Que explote Que pape No puede estar aquí Hay que estar otra bomba entonces Panting Está cubriendo a alguien, yo creo Hombre, cómo es lo que se tiró Hombre, cómo es lo que se tiró Es igual perderla Ay, me ha ido a pegar con el drone en la cara El ladrón, el ladrón El ladrito en la cara Pero bueno, gente Ha sido bastante bien Esta ronda, joder Esta ronda se ve magnífica, la verdad Mira el drone ¡Ah, por él! Era un perra todo tú Como él, ¿sabes? De las caras así Todo bonito Oh, bonito, amigo Flores Bonito Gente, pues nada Un placer Nos vemos en el siguiente videito Con más y mejor Dice el tío Spawn La esto vertical Amigo, me vas a dar consejos Literalmente De cómo jugar ¿Tú le? O le dices a otro Porque a mí no creo, ¿verdad? En fin En fin ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes